Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, para empezar vamos a agarrar nuestra regla, vamos a pasar de esta forma y vamos a hacer un pequeño nudo, ahora vamos a colocar de esta forma, nos vamos a ayudar de nuestro dedo y vamos a pasar nuestra regla por este ladito, por este agujero, vamos a pasar 15 veces, ya vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya que hemos pasado 15 veces nuestra lana, ahora vamos a cortar nuestra lana, aproximadamente vamos a dejar un metro, vamos a agarrar nuestra aguja y vamos a poner nuestra lana. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar nuestra aguja de esta forma, vamos a agarrar aquí un ladito y vamos a pasar nuestra aguja por abajo. Vamos a dejar una lana arriba, otro abajo, una arriba, otra abajo y así sucesivamente vamos a continuar. Vamos a jalar nuestra lana despacio, acomodamos, vamos a empujar por abajo. Me voy a ayudar aquí con un peinecito esos de bebitos, voy a empujar mi lana hacia abajo y ahora voy a continuar. Ahora la parte donde quedó la lana arriba, ahora vamos a pasar por aquí encima, por abajo, vamos a ir intercalando nada más, la parte que estaba arriba lo vamos a pasar nuestra aguja por la parte de abajo y así vamos a continuar. Ya que pasamos por toda nuestra lana vamos a jalar. Nos vamos a ayudar del peinecito para empujar nuestra lana hacia abajo y acomodar. Ahora la lana que quedó hacia arriba vamos a pasar nuestra aguja hacia abajo, vamos a pasarlo de esta forma por toda nuestra lana. Música 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 Vamos a jalar y nos vamos a ayudar del peine para empujar hacia abajo nuestra lana y acomodar. Música Y así vamos a repetir todo con nuestra aguja en todas nuestras tiras que hemos hecho con la lana, vamos a ir pasando, vamos a ir jalando aquí, jalamos y nos vamos a ayudar de nuestro peine para empujar hacia abajo nuestra lana. Música 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 Mientras vamos a ir avanzando vamos a empujar así con la ayuda de nuestro dedo, vamos a empujar hacia abajo mientras vamos a ir aquí pasando nuestra aguja en todo alrededor de nuestra regla. Música Música Y así amigas es como nos ha quedado, ahora vamos a sacar y así nos ha quedado de esta forma. Música Ahora vamos a poner aquí en la parte de al medio, acomodamos, vamos a pasar nuestra aguja de esta forma, pasamos por abajo nuestra aguja, vamos a jalar, ahora dejamos como un pequeño espacio hacia abajo y de vuelta lo sacamos hacia arriba. Música Música Vamos a pasar hacia abajo, ya que lo tenemos así vamos a jalar. Música 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 Ahora lo que vamos a hacer vamos a darle varias vueltas ajustando para formar nuestro lacito. Música 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 Ahora vamos a sujetarlo bien aquí nuestra lana para asegurar que nuestra perlita no se vaya a salir. Música 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 Y vamos a darle aquí unos pequeños nudos acá con la lana que quedó donde al principio hicimos. Música Vamos a darle varias pasadas. Música 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 Y cortamos la lana que sobra. Música Y es así como nos ha quedado nuestros lacitos, espero les haya gustado mi video, muchísimas gracias. Música Música Si te gustó mi video no olvides suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique cuando yo suba un video. Música